El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados es una institución pública descentralizada del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Desde su creación en 1961, se ha enfocado a desarrollar investigación básica y aplicada de frontera, así como a formar recursos humanos altamente especializados. Estas características le han permitido contribuir al fortalecimiento de las capacidades científicas del país, no solo en las 10 entidades donde tiene presencia, sino en todo el territorio nacional. Los más de 14.000 estudiantes graduados de alguno de nuestros programas de posgrado han contribuido a la formación de grupos científicos en diversas universidades y centros de investigación del país. Incluso, más de 300 egresados se han insertado en instituciones, empresas y otros organismos en el extranjero. Más allá de eso, las investigaciones científicas y tecnológicas del CIMBESTAF han contribuido al bienestar y desarrollo, tanto en temas de salud, como agropecuario, medioambiental, tecnológico y educativo, entre otros. El desarrollo de cultivo de piel humana, el diseño de libros de texto gratuito, bioremediación de suelo, vacunas contra la enfermedad del Chagas y la secuestración de genomas de productos agrícolas de interés nacional, son algunos ejemplos en los que ha contribuido el CIMBESTAF. Tanto su investigación de frontera y formación de recursos humanos altamente capacitados, como los aportes a la sociedad, dan muestra que México puede poseer instituciones de educación y de investigación de clase mundial.